Ellas no están todas, pero las que están hoy, están ya, conociendo al público y conociendo el ambiente del campamento. La señorita Atlántico este año es Santa Tipster. Fuerte un aplauso para la gente del Atlántico. Ella viene desde New Jersey. La señorita Atlántico tiene un peso con ochenta y dos de Estatú. Tus medidas son doventa, sesenta y se revienta. No, perdón, doventa, sesenta y doventa. Luce con una cabellera color castaño, con un hermoso cabello natural. Cordea su cintura y destaca su silueta galileña. Bueno, la costa se pone galileña.